Pero antes de continuar con todo el escándalo negreira, lógicamente hoy nos tenemos que hacer eco de todo lo que atañe al partido Liverpool-Real Madrid, pero también a lo que ocurrió ayer en rueda de prensa que para mí sonó a despedida. Y es que Luka Modric lo que dijo ayer en cuanto a su continuidad en el Real Madrid es básicamente el reflejo de lo que está ocurriendo. Y es que no le llega la oferta de renovación del Real Madrid porque dentro del club están empezando a sospechar que quizá el jugador no esté en condiciones físicas aceptables como para estar en el primer equipo la temporada que viene. Así que Luka Modric dijo, si yo me quedo en el Real Madrid quiero que sea por méritos, es decir, por todo lo que estoy haciendo en el terreno de juego, por lo valioso que soy para mi equipo, no porque ya sea una leyenda, no porque sea una figura de Belén, no porque sea una figura de cerámica, sino porque todavía realmente puedo aportar al equipo. Y esa es la gran duda. Ahora mismo hay que reconocer que Luka Modric no está en el mejor de sus momentos y que después de haberse vaciado con su selección en el Mundial, pues obviamente hay muchos madridistas dentro y fuera del Real Madrid que piensan que quizá es el momento, ha llegado el momento de que Luka Modric finalmente termine por dar el paso a un lado que todo el mundo le espera y por supuesto o bien hacerlo con respecto a su selección o con respecto al Real Madrid. Es decir, si tú quieres continuar en tu selección, adelante, eres libre de hacerlo, pero lógicamente si todo eso al final te afecta en tu rendimiento al Real Madrid, pues obviamente hay gente dentro del club que considera que quizá tu momento ha llegado. A mí me da mucha pena lógicamente, pero es el sentido común. Daos cuenta de que un jugador no puede partirse en dos y que todo lo que haga con su selección le termina afectando con el Real Madrid. Así que ahora queda en él mismo el decidir si efectivamente merece la pena o no el continuar en su selección o en el club. Quizá tenga que elegir una u otra cosa. Así que, Luka, ya sabes, tienes toda la libertad del mundo. Siempre serás para nosotros, hagas lo que hagas una leyenda, pero creo que efectivamente ha llegado el momento de decidir y de dar la cara para decir este es el momento de mí para irme o simplemente voy a continuar pero renuncio a mi selección. Así que haga lo que haga, le apoyaremos siempre, por supuesto, eso que vaya por delante.